la verdad que la fritada es un plato a nivel de en ecuador hablo en lo que es en ecuador es un plato pues de costa sierra y oriente depende cómo se sirva en la sierra acostumbramos pues con mote con tostado el curtidito siempre pues le da el colorido al plato es un el que quiere lo pone y el que no quiere no no es algo que siempre lo lleve por ejemplo en la costa pues pueden servir la fritada con el plátano verde cocinado que está muy rico también en el oriente también lo pueden servir tanto con el verde cocinado como con la yuca la frita se puede combinar con lo que uno se quiere es una carne que se puede utilizar toda la parte del cerdo para hacer la fritada pero para mí en especial me gusta utilizar la chuleta de segunda porque tiene el huesito que es lo que nos gusta chupar donde está el sabor de la carne pero realmente se utiliza toda la parte del cerdo para hacer la fritada o del cuerpo o del chancho si este plato está hecho aquí en espacio deportivo mitad del mundo en bar restaurante estamos en asturias en meres al lado del parque principado a 10 minutos de oviedo a 10 minutos de quijón a 10 minutos de avilés espero que vengan a disfrutar de nuestra comida típica de ecuador muy rica